Lesiones a causa de la violencia física, falta de dinero por los despidos efectuados por la crisis económica y omisiones de las instituciones gubernamentales para atender a las víctimas forman parte de los testimonios sobre Puebla que captó ONU Mujeres para realizar el estudio denominado Violencia contra las Mujeres y las Niñas en el contexto del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Como parte de los resultados que no consideran cifras sobre el aumento de la violencia, tanto las organizaciones de la sociedad civil como los funcionarios entrevistados coincidieron en un aumento de casos de violencia contra las mujeres en Puebla, pues se registraron más atenciones de servicios de refugio por violencia familiar, de pareja y especialmente física, que es más severa y de riesgo feminicida.